Se abre la sesión. Antes de abordar el orden del día, creo que debemos hacer una referencia al grave accidente de tráfico ocurrido el pasado día 8, en el que 14 hijos de esta tierra han perdido la vida y algunos más permanecen con heridas de distinta gravedad. La Asamblea Regional de Murcia, como institución que representa la voluntad de todos los que vivimos en esta región, quiere transmitir sus más sinceras y sentidas condolencias a los familiares de todos los fallecidos en particular y al pueblo de Bullas, lugar de residencia de todos ellos, por tan dramático accidente. En estos momentos de rabia e impotencia, la Asamblea Regional se une al dolor de todo nuestro pueblo, manifiesta su solidaridad con los familiares de los fallecidos y desea la pronta recuperación de los heridos. El Parlamento de nuestra región quiere destacar también la rápida y coordinada actuación de los servicios de emergencia nacionales, regionales y locales, Cruz Roja y numerosos voluntarios que consiguieron entre todos que no se incrementase la cifra de fallecidos y que se procurase una rápida y eficaz atención a los heridos. En señal de solidaridad les propongo guardemos un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Saludar al público asistente. Empezamos la sesión de hoy con una moción que hablamos de agua. Lamentablemente tenemos que traer mociones que probablemente ya no están tan de actualidad para que en este hemiciclo podamos hablar de agua. En otras ocasiones, en las últimas semanas, desde el Grupo Parlamentario Socialista, intentamos que salgan adelante, que se puedan ordenar, pues, mociones que están pidiendo los regantes, que están pidiendo los agricultores soluciones y que nosotros las plasmamos en esas mociones, pero que el Partido Popular las viene rechazando una y otra vez. En esta ocasión ha entrado una, quizás porque ya está un poco retrasada, pero al menos nos permite hoy poder hablar de agua en esta Asamblea Regional. Señorías, vamos a hablar de temas relacionados con el trasvase Tajo Segura, eso que tan importante es para nuestra región. El trasvase Tajo Segura ha sido la obra más importante de todas las realizadas hasta la fecha para la región de Murcia. El proyecto que mayor riqueza y bienestar ha aportado a nuestra región. Sin el trasvase Tajo Segura, nuestro sector agroalimentario nunca habría alcanzado los niveles de crecimiento y competitividad que ahora tiene, aportando riqueza y divisas a nuestro país. Fue don Manuel Lorenzo Bardo, ingeniero de puertos, canales y caminos, quien, entre otras responsabilidades, ostentó la de director técnico, precisamente, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el que propuso por primera vez al entonces ministro de Obras Públicas, don Indalecio Prieto, precisamente del Partido Socialista, la realización del trasvase Tajo Segura. Fue aprobado este gran proyecto por las Cortes de la Nación en el año 1933. Al no poder ser ejecutado en aquella época, se retomó el proyecto en la década de los 60. Siendo publicado como anteproyecto general de aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del centro y sureste de España, llamado también Complejo Tajo Segura, este gran proyecto fue publicado en la orden ministerial de 30 de julio de 1966, donde apareció esta gran obra publicada por primera vez. Por fin, el 20 de marzo de 1979 entró en funcionamiento. A lo largo de estos 35 años no ha estado el trasvase Tajo Segura exento de polémicas, pero siempre se ha impuesto la razón y, en situaciones complicadas, en situaciones de extrema sequía, siempre hemos conseguido que venga agua a la planta de los cultivos, fundamentalmente el arbolado, que es lo que mayores perjuicios podían traer a los agricultores. Pero, señorías, en este momento tenemos un problema que quizás no es menos complicado que las reiteradas sequías que venimos padeciendo en nuestra región. Ese problema, señorías, se llama memorándum. Ya lo advertíamos desde el Partido Socialista que, probablemente, el memorándum no era aquella bendición que el Partido Popular le anunciaba a los regantes, que el memorándum, los acuerdos del memorándum no resolvían problemas de agua, sino todo lo contrario. Esos acuerdos han sido contemplados en el Real Decreto 773, barra 2014, de 12 de septiembre. Pero no están contemplados todos los acuerdos, todos los compromisos, todas las promesas que se le hicieron a los regantes. De ahí que los regantes apoyaran en ese momento el memorándum y, en la actualidad, señorías, ya se están dando cuenta de la realidad. Y la realidad no es otra que el memorándum no resuelve los problemas que la publicación del Real Decreto 773, barra 2014, de 12 de septiembre, que recoge aquellos acuerdos, aquellas promesas, aquellos compromisos entre la Administración regional, el Gobierno de España y los regantes, no recoge todos los compromisos, no recoge todas las promesas y, por lo tanto, no es tan bueno como se decía, sino todo lo contrario. Estamos en el inicio de una fuerte sequía en los regadíos. Ya es antigua esta sequía en los secanos. Precisamente antes del verano el Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción en esta Asamblea, que fue rechazada, fue enmendada por el Partido Popular, solicitando un Real Decreto de sequía. Ustedes, señorías del Partido Popular, consideraron en ese momento que no se daban las circunstancias para solicitar al Gobierno de España un Real Decreto de sequía y presentaron una enmienda y modificaron el acuerdo. No obstante, los regantes, las comunidades de regantes, casi mayoritariamente en este momento están exigiendo la puesta en funcionamiento, la publicación de ese Real Decreto. Decíamos en aquella sesión, y repetimos hoy, que sin la publicación de un Real Decreto Nacional de sequía no se ponen los pozos que hay precintados en marcha, no se ponen en funcionamiento los pozos de sequía, que sin ese Real Decreto no se van a poner en funcionamiento determinadas medidas necesarias para una situación como la que estamos atravesando. Por lo tanto, señorías, seguimos reclamando una vez más y apelo a la sensatez y responsabilidad de sus señorías del Partido Popular para que, cuando en la siguiente ocasión se vuelva a presentar alguna moción de las que tenemos registradas en esta dirección, sean ordenadas y podemos debatirlas y, si es posible, llegar al acuerdo que los regantes están pidiendo, que los agricultores necesiten. Señorías, hay niveles complicados, tal y como ha quedado plasmado el Real Decreto 773, parra 2014, en determinadas medidas al funcionamiento del acueducto Tajo Segura. Pero uno de los preocupantes es el llamado nivel 3. Existe una tabla donde nos dice que, dependiendo de las existencias de cada mes, se podrá traer una u otra cantidad de agua. Pues esas existencias en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, van desde 586 hectómetros en el mes de abril a 688 en el mes de julio. Es decir, por debajo de esos niveles solamente se podrá traspasar y dice textualmente que, a criterio del ministro o la ministra de Agricultura, porque pone el órgano competente, el órgano competente es el ministro o la ministra del ramo en cada momento, y se podrá autorizar un traspase no superior a 20 hectómetros cúbicos mes, hasta 20 hectómetros. Y tendrá que ser de una forma documentada a través de determinados informes técnicos. Es decir, que podría ser incluso inferior. Pero no digamos nada, señorías, cuando la situación sea de nivel 4. Es decir, cuando se alcancen esos 400 hectómetros cúbicos que nunca tendríamos que haber estado de acuerdo, que nunca tendríamos que haber consentido que se aprobara, porque ahora es cuando nos daremos cuenta del enorme perjuicio que esta situación va a crear para nuestros agricultores, para nuestro sector agroalimentario. Por debajo de 400 hectómetros dice textualmente el Real Decreto, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno. Y trasvase alguno, señorías, es que que venga agua, como sea y de donde sea, y de esas cuencas. Por lo tanto, hemos mantenido y seguimos manteniendo el criterio de que, por debajo de los niveles de 400 hectómetros, no vendrá agua del trasvase de la que nos corresponde o de la que antes nos correspondía, del trasvase tajo segura, pero tampoco podrá venir, en nuestra opinión, agua de la que se compra de los bancos de agua si existiera, que hasta la fecha, señorías, no existe. Por lo tanto, pedimos una vez más que se anteponga la razón, que nos dejemos ya de teorías políticas en las cosas del agua, ya quedó atrás aquello del agua para todos y que ya pagamos los socialistas, ya pagamos en votos los posibles errores que se pueden haber cometido por gobiernos socialistas, los posibles, ya los pagamos. Y el Partido Popular ya obtuvo la rentabilidad suficiente y ahora tendría que cumplir. Bien, pues, como ahora tampoco cumple, pongámonos de acuerdo y intentemos de encontrar soluciones que nos están demandando los regantes, los agricultores. Hoy se habrán desayunado ustedes con noticias en la prensa donde no es el Partido Socialista, son los regantes de Lorca, el presidente de la comunidad de regantes, que, según dice él mismo, no tiene adquisición política alguna y que, desde luego, puedo dar fe de ello porque lo conozco muy bien, es un gran empresario y, precisamente, algunos de este gremio, de esos volúmenes, pues no son, precisamente, excesivamente socialistas, ¿no? Bien, el presidente de la comunidad de regantes de Lorca, que no pertenece al Partido Socialista, que no pertenece al Partido Socialista y que lo dejó claro en sus declaraciones ayer, dice que si no es escuchado, si existiendo agua como existe, si tenemos en nuestras manos las posibles soluciones, si no se les atiende, en pocos días, señorías, están dispuestos a hacer medidas de presión para que se les escuche, para que se les atienda. Todo esto, voy terminando, señor presidente, todo esto se lo ha traído el dichoso memorando. Eso que el Partido Popular vendió, como que era buenísimo, que daba garantías a los regantes, la garantía, señorías, que está dando es que, en épocas de sequía, tal y como ha quedado la legislación, no va a poder venir, desgraciadamente, agua a la cuenca del Segura, ni de dotación, ni de compra. Por lo tanto, todo lo que vaya en la dirección de resolver este problema, ahí vamos a estar los socialistas. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Turno de presentación de la enmienda formulada por el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Kahn. Gracias, señor presidente. Quiero que mis primeras palabras esta mañana sean, como ya lo ha hecho la cámara, para mandar un cariñoso abrazo a todo el municipio de Buya y desear una pronta recuperación a los heridos en este trágico accidente. Seguidamente, quiero saludar a los concejales de San Javier que nos acompañan y al público, a los jóvenes que habéis tenido bien acompañarnos esta mañana en esta asamblea. Bienvenidos a vuestra casa y a la casa de todos los murcianos. Señor Soler, inicia usted la exposición de motivos de su moción diciendo que el Trapase Tajo Segura ha sido el proyecto que mayor riqueza y bienestar ha aportado a nuestra región, de todos cuantos han sido ejecutados desde la Administración central. De no haber sido por el Trapase, nuestro sector agroalimentario no podría haber alcanzado los niveles de crecimiento y competitividad que ahora tiene, aportando riqueza y divisas al conjunto de España. Una verdad como un templo, señor Soler. Pero la historia está ahí y cada uno es esclavo de sus hechos. Ese proyecto de riqueza y bienestar que tanto ha aportado y aporta a la región de Murcia y a toda España, estuvo en peligro de muerte por ustedes, por los socialistas. ¿Recuerdan ustedes el día 21 de abril de 2010? Ese día, el entonces presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Balcárcel, fue al Congreso de los Diputados a evitar una catástrofe. El Estatuto de Castilla-La Mancha iba a ser aprobado y, a su vez, se le ponía fecha de caducidad al Trapase Tajo Segura. Pero el presidente Balcárcel no lo permitió y consiguió parar esa sin razón. Usted, yo, toda la Cámara y todos los murcianos debemos agradecer al señor Balcárcel lo que aquel día hizo. Salvó el Trapase Tajo Segura al que ustedes, el Partido Socialista, quisieron echar el tablacho. ¿Les suenan de algo, señor Soler, Rodríguez Zapatero, Narbona, Bono, Barreda y García Page? Todos ellos socialistas. Y todos ellos fueron los que quisieron cercenar el Trapase Tajo Segura. Y para ello contaron con la complicidad de los diputados socialistas murcianos en el Congreso. Continúa en su exposición de motivos diciendo que los envíos de agua por el acueducto Tajo Segura no han estado exentos de polémica. Y qué bien lo saben ustedes, los socialistas, que siempre fueron quienes las originaron. Ustedes y su Gobierno, los de los Trapases Cero. ¿Y usted qué pretende ahora? ¿Ser en la raíz del agua un socialista? Pues, mire, no. Ustedes no son creíbles y no son de fiar, señor Soler. No son de fiar y, además, miente usted y busca alarmar a la población con los 400 hectómetros cúbicos, con los niveles 3 y 4. Mire, de momento, los 400 hectómetros cúbicos no están en vigor. Son 272 hectómetros cúbicos. Luego, no confundan más a la gente. Y en cuanto a los niveles, le diré, señor Soler, a ver si de una vez ya se lo aprende, que este año hidrológico que acaba de terminar no ha existido ninguna restricción. Han venido unos 468 hectómetros cúbicos. Y en este año hidrológico que acabamos de empezar, estamos en nivel 2. Y en octubre ya han venido 38 hectómetros cúbicos. En noviembre, otros 38 hectómetros cúbicos. Y en diciembre, probablemente, sean otros 38 hectómetros cúbicos. Por lo tanto, estamos en un régimen totalmente normal. Ahora, señor Soler, no ocurre como antes cuando mandaban los socialistas, que nos mandaban tras base cero y, muy excepcionalmente, 20 hectómetros cúbicos. La cantidad de agua que está viniendo ahora jamás ha venido a la región de Murcia. Sigue mintiendo cuando dice que los socialistas lamentamos que el Partido Popular intente engañar a los murcianos, vendiendo el memorándum como un éxito. Cuando la realidad es que se restan derechos adquiridos por los usuarios de la Cuenca del Segura, con las nuevas normas reguladoras, solo se podrá atrapasar agua cuando llueva mucho. Eso, señor Soler, es mentira, alarmismo y demagogia que ustedes practican mucho. ¿Sabe por qué, señor Soler? Pues porque los regantes y usuarios, con los decretos a los que usted alude, tienen consolidados los derechos que ustedes se cargaron. Ha dicho también en este hemiciclo que aquí no se puede hablar de agua, porque el Partido Popular rechaza sus mociones. Es la primera vez que ustedes han presentado en la Junta de Portavoces una moción para que se hable de agua. La primera vez. Mire, señorías, el Partido Popular, el 16 de octubre de 2013, consiguió el mayor acuerdo que se ha alcanzado en España en materia de agua, entre las comunidades autónomas implicadas, los regantes y el Gobierno de España. Un acuerdo fruto del diálogo y del consenso que, una vez más, contó con la oposición y las trabas del Partido Socialista. Un memorándum que ha consolidado, ha garantizado y ha legitimado el trasvase Tajo Segura. No sé por qué, pero a ustedes les cuesta mucho, señorías de la oposición, entender lo que se logró con el memorándum. Los regantes así lo entienden bien, pero ustedes no lo van a entender. Fin. El memorándum, además de tener una seguridad jurídica que antes no tenía, tiene más volúmenes de agua que ha tenido nunca. Porque antes las menores pérdidas iban a abastecimiento y ahora vienen a regadío. Tienen unas reglas de explotación definidas y no existe confrontación. Eso, ustedes, los gobiernos socialistas, nunca, jamás lo consiguieron. Yo pensaba que, para hablar de agua y dirigirse a los murcianos en este Parlamento, usted iba a traer alguna idea nueva, algo útil. Pero ya veo que no. Que ustedes, los socialistas, son amantes de deshacer lo que es bueno y que, además, se está haciendo bien. Pues, mire, señor Soler, no invente más. Los experimentos con gaseosa. Traiga alguna propuesta útil y coherente. Aquí trabajamos para los murcianos. Los políticos tenemos que ser la solución al problema, no crearlo. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de su moción y, con ella, una alternativa. La Cuenca del Segura padece un déficit hídrico estructural. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que el agua llegue cuanto antes y lo más económicamente posible a todos los usuarios. Propongo a esta Cámara, en nombre del Grupo Popular, primero, instar al Gobierno de la Nación a desarrollar una nueva norma que permita las transferencias y cesión de derechos de agua entre comunidades de regantes. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a crear los bancos del agua. Y tercero, instar al Gobierno de la Nación a establecer un precio social del agua. ¿Qué quiere decir este último punto? Muy sencillo. Padecemos un déficit hídrico estructural y tenemos unas desaladoras construidas que están ahí y, además, están infrautilizadas. Vamos a hacerlas útiles para complementar, no para sustituir caudales del trasvase, para complementar. Esto ya venía recogido en el Plan Hidroelógico Nacional. Para ello, vamos a solicitar al Gobierno de España que subvencione el precio del agua desalada. Tenemos que dar servicio a una agricultura que produce 4.000 millones de euros al año en fruta y hortalizas y que exportan el 28% de fruta y hortalizas del total nacional. Ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Y para eso nos han elegido los murcianos, para dar las soluciones que los regantes nos están demandando. Señor presidente, señorías, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Pujante, su turno. En nombre del Grupo de Izquierda Unida. Buenos días, señorías. Quiero también saludar a los miembros de la Corporación de San Javier, así como a los estudiantes del Instituto Alfonso Escámez de Águilas. Quiero comenzar posicionándome en torno a la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, así como a la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en un debate, el del agua, recurrente en esta Cámara. Vamos a votar abstención, tanto en un caso como en otro, porque entendemos que el uso partidista que se ha hecho y que se sigue haciendo en torno al tema del agua, de manera permanente, está fuera de lugar. Creemos que hay cuestiones fundamentales que deben de abordarse y, sin embargo, no se abordan. Cuestiones como las que hacen referencia al necesario apoyo a la pequeña explotación agraria, particularmente la política de precios de los productos agrícolas, la fiscalización de los perímetros regables, cuya extensión ilegales, cuya extensión ilegal a lo largo de los últimos años ha propiciado esta situación también importante de déficit hídrico y, por tanto, que no se hable de la ampliación del regadío ni tampoco de la necesidad de acabar con la sobreexplotación de los acuíferos, es un tema en el que se niega claramente la realidad. Ahora se plantea una moción, parece como si el dolor por los carteles del agua para todos, pues ahora se plantea nuevamente y de manera inversa la crítica al Partido Popular, cuando no hay ni siquiera una posición común ni homogénea en el conjunto de las formaciones políticas, particularmente la posición que defiende el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, difiere de la posición que se mantiene aquí en la región de Murcia. Por tanto, o hay una posición clara, común, coherente y racional en torno al tema del agua, o seguiremos en la lógica del circo hídrico y del agua para todos. No compartimos tampoco la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en la que se insta a que hagan lo que ya han anunciado que se va a hacer, los bancos de agua, todo lo que tiene que ver con el trasvase y, por lo tanto, no deja de ser nuevamente un brindis al sol, donde no se plantea la resolución efectiva de los problemas que tiene la agricultura en la región de Murcia. No se habla para nada del Plan Hidrológico Nacional, que no se hace ninguna referencia a que ustedes, señores del Partido Popular, tienen la mayoría absoluta, la mayoría absoluta en el Gobierno de la Nación, la mayoría absoluta en Aragón, la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, la mayoría absoluta en la región de Murcia. Y si ahora que tienen ustedes la mayoría absoluta, absolutísima, no son capaces de hacer el Plan Hidrológico Nacional, no son capaces de hacer aquello que, aunque yo estuviera en contra, prometieron que iban a hacer, el famoso trasvase del Ebro, que no iba a haber ningún tipo de cortapisa en el trasvase de Ajo Segura, y son incapaces ahora de hacerlo, ¿me quieren decir cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo? Cuando no tengan mayoría absoluta, entonces volverán otra vez a colocar y a colgar los raídos carteles y pancartas de Agua para Todos para intentar nuevamente engañar a la ciudadanía, una ciudadanía que, evidentemente, ya está escaldada y escarmentada, y, naturalmente, aquel lema que muy bien pequeñó el señor Ruiz Vivo no tendrá ya éxito. Porque en las segundas ocasiones la historia se repite, o si se intenta repetir, y se repite, se repite normalmente como parodia. Por tanto, basta ya de manipulaciones. Si quieren ustedes que hablemos del agua, si quieren que hablemos de los problemas reales de la agricultura, hablemos de los problemas reales de la agricultura. Hablemos de por qué motivo un agricultor que produce brócoli tiene que encontrarse con la situación de que luego se vente, en una gran superficie comercial, a un 800 o a un 1.000 % superior de precio. ¿Por qué no se plantea una política auténtica de regulación de precios que garantice que el agricultor, sin intermediarios y sin el control de las grandes empresas de la alimentación, pueda obtener su rédito de manera efectiva? ¿Por qué no planteamos el control efectivo de los regadíos ilegales, que están, evidentemente, generando una situación insostenible? ¿Y por qué no abordamos el problema de la sobreexplotación de los acuíferos? Plantemos las cosas con racionalidad y con rigor, y no entremos nuevamente en el circo del agua, porque eso nos ha conducido a lo que nos ha conducido, a lo que nos ha conducido. Y, en cualquier caso, ustedes, que son los que tienen las herramientas y que tienen la mayoría absoluta, sean coherentes y consecuentes con lo que en su día propusieron, porque, si no, no tiene ningún sentido. Por ese motivo, y porque estamos ya hartos y la ciudadanía también está harta y no le interesa este debate, vamos a votar la abstención. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. SEÑOR SOLER, Tiene la palabra. SEÑOR SOLER, Tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Señor Cano, los problemas del agua en la región de Murcia, ustedes saben perfectamente que calan mucho. Siempre se ha dicho en nuestra región que el agua emborracha más que el vino. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, presentan ustedes una enmienda que ya le anticipo que la vamos a votar a favor, porque es una enmienda que es necesaria, en la que estamos de acuerdo, porque contempla peticiones, reivindicaciones de las que están realizando los regantes. Lo lamentable es que no estuvieran de acuerdo antes. SEÑOR PRESIDENTE. El Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, ha presentado distintas mociones y tengo que decirle, señorías, que ustedes, cuando dicen que es la primera vez que presentamos una moción, pues no es cierto, señorías, no es así, porque tenemos que decirle que en dos ocasiones, en dos ocasiones hemos presentado la misma moción, una moción que insta al Gobierno de España a publicar un real decreto de sequía, el que dará la posibilidad o puede dar la posibilidad de resolver parte de los problemas que tienen los regantes. Dice usted, señor Cano, que nosotros, los socialistas, hemos hecho las cosas mal en temas de agua y que ustedes han trabajado bien, que han defendido siempre a los regantes. Bueno, pues yo tengo aquí algunas cosas que no dicen eso. Por ejemplo, por aquí tenemos un titular que dice Cospedal sigue mostrándose partidaria de acabar con el tajo segura en el año 2015. Recursos hídricos. Cospedal reitera su apoyo al cierre del trasvase en el año 2015. Nuestro consejero de la región de Murcia, si el Partido Popular gana las elecciones por mayoría absoluta y no hace el trasvase del Ebro, yo me iré. ¿Por qué? ¿Saben ustedes si se ha ido esta mañana? Porque hasta ayer no. Bien, y en relación al memorándum, pues tienen ustedes una sarta de titulares importantísimos que no son del Partido Socialista, que son de los regantes, de los agricultores. Huelga a partir del jueves santo con la nueva…, perdón. Los regantes murcianos dicen que la reserva del tajo es una pastilla dura de digestión. Esto lo decía el Sindicato Central de Regantes. Señorías, hay muchos titulares a los que ustedes pueden recurrir y reuniones que ustedes mismos han tenido con los regantes donde les han mostrado su desconfianza. Los agricultores desconfían del memorándum tajo segura. Y no somos los socialistas, lo dicen los agricultores, lo dicen los regantes. Señorías, ustedes lo que hacen ahora es enmendar lo que ha dicho el señor Rajoy. Es decir, que si estuviera contemplado en el Real Decreto, no tendrían ustedes por qué traer una enmienda aquí. Por lo tanto, existe una debilidad en esta materia del Gobierno de España que ustedes desde Murcia traen una enmienda a la totalidad donde proponen que ahora se ponga en marcha lo que han estado prometiendo que se iba a hacer con el dichoso memorándum. Por lo tanto, señorías, vamos a apoyar la enmienda a la totalidad, pero yo me gustaría que ustedes reflexionaran y que pensaran que es necesario que actuemos conjuntamente en el problema del agua, que nuestro secretario general Rafael González Tobar ya brindó al expresidente Valcarce hacerlo, ha tendido la mano al actual presidente. Estamos en esa dirección y los regantes de la cuenca del Segura, los regantes de la cuenca del Segura, señorías, lo que nos están pidiendo es que actuemos en la dirección de resolver problemas de los que tienen. Y existen mociones presentadas que ustedes no las quieren ordenar para que sean debatidas, que van en esa dirección. ¿Hay agua en la región de Murcia? ¿La tenemos en la cuenca? Usted mismo, señor Cano, ha dicho que existen unas desalinizadoras que no están lo suficientemente utilizadas. Pues faltan conducciones. ¿Por qué no se pone en práctica esa resolución que se aprobó en esta misma sala, en este mismo hemiciclo, con motivo del pleno monográfico de Lorca, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, donde se aprueba que se considere con carácter de urgencia la obra de la instalación de la tubería para llevar el agua de la planta desalinizadora de Águilas a las tierras del regadío de la comunidad de regantes de Lorca? ¿Por qué no se pueden debatir mociones que tenemos presentadas donde aportan soluciones para resolver problemas de agua, como esa que hemos presentado ya, señorías, hasta en dos ocasiones? Por lo tanto, señor Cano, cuando usted dice que los socialistas es la primera vez que presentamos una moción, lea usted mejor las reuniones, las mociones que se presentan en las juntas de portavoces y verá usted, señor Cano, cómo está confundido y cómo sí que estamos cumpliendo nuestros compromisos y sí que estamos siendo suficientemente responsables con esta tarea. Por lo tanto, le apoyamos la moción, señor Cano, le apoyamos la moción, le apoyamos la enmienda, señor Cano, y esperamos que en lo sucesivo podamos dejarnos ya de propagandas baratas en relación al agua, ni agua para todos, ni agua para no sé quién. Vamos a centrarnos en cuál es el verdadero problema, qué soluciones podemos aportar a esos problemas y en ese camino, señorías del Partido Popular, nos van a encontrar porque es lo que nos están exigiendo los regantes, los agricultores, es nuestra obligación y para eso estamos aquí. Gracias, señor Soler. Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Cuántos son? ¿Votos a favor? ¿11? ¿11? Señorías. ¿Votos a la opción? ¿Votos en contra? ¿27? ¿Abstención? El resultado ha sido de 11 votos a favor, 27 en contra, una abstención. Procede, al haber sido rechazada esta proposición inicial, someter a votación la enmienda alternativa. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Cero? ¿Abstención? El resultado ha sido de 38 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Turno de explicación de voto. Señor Pujante, ¿quiere intervenir? Señor Soler. Señor Cano. Sí, gracias, señor presidente. Hemos votado que sí, porque el Partido Popular… Hemos votado que no a la moción del Partido Socialista, porque no trae nada nuevo y no presenta nada que venga bien a los agricultores de la región de Murcia. Y hemos votado que sí a la enmienda del Partido Popular, porque creemos que es la enmienda necesaria para dar solución a lo que necesita la agricultura murciana, que es agua. Y eso no necesita discusión. Bueno, hemos votado que no a la moción del Partido Socialista, porque consideramos que el memorándum ha consolidado, ha garantizado y ha legitimado el trasvase Tajo Segura, un trasvase que antes no tenía seguridad jurídica y que ahora sí la tiene, además de tener más volúmenes de agua. Y hemos votado que sí a la enmienda del Partido Popular, porque consideramos que tenemos que aprovechar los recursos hídricos disponibles y trabajar para que llegue el agua a la cuenca del Segura, a todos los usuarios cuanto antes y de la forma más económica posible. Muchas gracias. Gracias, señor Cano. Siguiente punto del orden del día. Moción sobre mantenimiento del puente de Levadillo.